Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a las Cápsulas Culturales Literarias de las Bibliotecas de la Cámara de Diputados. Bien, mi nombre es Juan Ignacio Alvarado y como siempre es un gusto, un verdadero placer estar frente a ustedes en esta nueva cápsula que quiero dedicar el día de hoy especialmente a Juan Alvarado Cuevas, quien me ha enseñado desde muy niño a amar los libros, amar esta biblioteca donde me encuentro ahora y desde donde con mucho gusto estoy transmitiendo para todos ustedes. El tema que he propuesto para la cápsula de hoy es hablar sobre las dos novelas de uno de los grandes literatos mexicanos que han marcado, que han dejado huella en la literatura escrita en México, una literatura que sin duda va más allá como intención de entretenimiento. Es una escritura seria, profunda, de una profunda reflexión, de una profunda crítica, primero con uno mismo, con el autor y con todo su entorno. Este es el caso muy particular de Rodolfo Usigli, un autor mexicano de principios del siglo pasado, que dejara una gran tradición en la dramaturgia mexicana, pero también en todos los órdenes de la literatura y con una gran profundidad en sus reflexiones sobre la vida y sobre el acontecer de la comunidad, de la sociedad en la que está inscrita su vida. Una persona que no pudo pasar desapercibido. Grandes autores fueron sus amigos, grandes autores se formaron con él, grandes autores siguen hoy produciendo a partir de este legado, de este tan importante, imprescindible autor de nuestra literatura. El motivo para elegir el tema fue que vemos, veo en las dos novelas que dejara, que legara este gran autor, una profunda reflexión, no carente de ironía, de lo que significa la realidad social, de lo que significa la realidad en general. Es sin duda una obra literaria con una profundidad extraordinaria en sus reflexiones y que elige la ironía y que elige dos géneros literarios que le son muy caros, por supuesto a un siglo, por un lado me parece a mí en el ensayo de un crimen tener el pretexto del formato de este género popular que se hace muy popular en México hacia los años 30 y 40, que es el policial. Para muchos, por mucho tiempo, un género, un subgénero, digamos, de no gran alcance ni profundidad literaria. Pero vemos en la propuesta de Rodolfo Sigli, en esta novela en particular, que es una obra grande de una alta factura en todos los órdenes. Es una gran literatura. Y decíamos, me parece que es un mero pretexto el usar todo el estilo de una novela de crímenes, de una novela policial, en donde tiene todos los visos de ser esto, pero que al mismo tiempo es mucho más que esto. Es, en primer lugar, si la queremos leer, como ya nos lo anuncia el título, como un policial, tenemos que darnos cuenta que es un neopolicial, un neopolicial que se inscribe, podemos decirlo, desde la crítica literaria en esta corriente mucho más joven del género, en el que América Latina da su aportación, que es trastocar toda la estructura, toda la forma de presentar el policial, la narrativa policial clásica, en donde debe, por supuesto, haber un misterio en acontecimientos de crímenes principalmente, o delictuosos, según sea el caso, un asesino que habrá que descubrir, y alguien, el famoso detective, que va a dar con el, que va a resolver, de alguna manera, el misterio del crimen en cuestión. Esto, digamos, es la estructura fundamental de los elementos narrativos del policial. Pero, ¿qué pasa en el neopolicial? Justamente, se trastocan todos estos elementos, muchas veces, en algunos casos, puede ser que el narrador, que por cierto, en algunos casos del policial clásico, vemos como el compañero del detective, el que narra todos los acontecimientos, desde la postura del detective, que a su vez es el que va a resolver el misterio, va a resolver el crimen, y va a poner un orden donde se ha destruido un orden social, que esta es, digamos, la propuesta que está detrás del policial. Un crimen rompe un orden social, y se ve en el detective, que generalmente no es parte de los cuerpos de seguridad del lugar, de la sociedad, no son oficialmente los policías, vamos a decirlo con toda claridad, no forman parte del cuerpo de policías, Entonces, el detective va a lograr un orden social, va a reconstituir un orden social donde se ha roto. ¿Qué pasa en el neopolicial? Decíamos, el narrador puede ser el mismo asesino, el narrador puede ser una tercera persona que está narrando la historia, en donde algunas veces la víctima del crimen es el propio detective, ¿no? Estamos hablando de la propuesta borgiana, por supuesto, de la muerte y la brújula, pero otros tantos. Estamos enfrentándonos en el neopolicial en que él no es tan lineal como aparenta ser la narración de principio a fin. Hay todo un razonamiento, pero es una, como ya se ha presentado en las últimas décadas del siglo XIX, que es un desafío intelectual entre criminal y detective que va a ganar en general, en general, el detective porque representa el orden social, porque representa los valores sociales, porque representa el orden establecido, el orden normalizante de una sociedad. y en otras ocasiones vemos como quien gana y quien se burla de todo este orden y toda esta racionalidad para lograr restituir el orden que se ha roto, es el propio criminal, en otras versiones, ¿no? Tenemos actualmente una serie en estas plataformas de streaming, ¿no? de populares, de una serie que se inspira en una figura fundamental para entender esta evolución y esta crítica justo al orden social, al orden establecido, a la normalidad impuesta por una cultura, una sociedad dada, como es Arsenio Lupán. Arsenio Lupán, que es el caballero ladrón, ¿no? En algún momento. Y parece, solamente parece que ahí el héroe no es el detective, es el criminal, el criminal, ¿por qué? Porque el criminal no es tal, es una persona que no permite que haya en todos sus actos, que por cierto son de ladrón, pero no del ratero común y vulgar, sino es un caballero ladrón que elige las piezas de arte más suntuosas, ¿no? Y que se burla del orden establecido, personalizado en el cuerpo de policía, pero también de todos los que se proponen ayudar a este orden establecido, ¿no? Y aparenta siempre redención y, bueno, podemos, los aficionados a este mundo, a este universo Lupán, que, bueno, se puede ver reflejado ahora en la serie muy actual, que está inspirada, por supuesto, en este gran personaje, ¿no? Este héroe del policial, tardío, digamos, francés, tenemos ahí visto como los principales actos de maravilla y de... y que logra este personaje, lo hace en la cárcel, como también en algunas tenemos ahí en la versión sublime, en mi gusto, de la literatura hispanoamericana, en Bustos Domecq, creación de Borges y de... y de Bioy Casares, ¿no? Como Bustos Domecq, siendo preso, y desde su celda descubre a los... con puro ejercicio intelectual, descubre a los autores de los crímenes y de estas... y estos actos de... de... delincuenciales, ¿no? Bueno, todo esto para decir que Ensayo de un Crimen se inscribe dentro de esta tradición neopolicial, de alguna manera, recordemos que Rodolfo Usilli es un gran aficionado, desde muy niño, a la literatura policial, en específico, a... a... a los grandes maestros, iniciadores de la... del... del género en... por ejemplo, tenemos en Inglaterra a... a Conan Doyle, pero también tenemos a Edgar Allan Poe, ya unos tantos otros que... que cautivaron desde muy joven a Rodolfo Usilli, y... que va desde ahí, desde la parte... me parece... del lector, que no se queda con... 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 con la trama inicial, la trama superficial, digamos, la anécdota de las historias, que hace un profundo... análisis de las características de los héroes y villanos, de todos estos... de estas historias, y que, junto con Cheryl Holmes, hace un análisis psicológico, ¿no? de... 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 de cada uno de los personajes, el porqué, el motivo de las... de las... de las... de los actos... del... del... del villano, del delincuente, del criminal, pero también nos deja ver cómo hay una gran descripción en estas aventuras de... de... también del héroe, que... que... nada más porque está... del otro lado, porque le simpatizan otras cosas, pero finalmente podría ser un gran criminal, ¿no? Todo esto para decir... que... ensayo de un crimen... es narrado... está estructurado... perfectamente ordenado... en... 18 capítulos... en... repartidos en tres partes... en donde... vamos a... a... a tener... un orden muy especial... desde... el inicio, el arranque... del propio... de la propia trama, ¿no? es una... es una novela... escrita en tercera persona, pero que... arranca con la descripción... del... héroe... y nos deja... la duda... el villano... el... una persona... solitaria que ha tenido una vida sórdida... y que lo ha marcado algún acontecimiento que tiene que ver con una... con una... caja... de música... en la antigüedad... un hombre que vive en una casa de huéspedes... que se dedica... a nada... digamos en todo el orden... social... ¿no? que es un... burgués... que vive de... de las herencias... de una... de una... de sus padres... de una aristocracia... de la provincia mexicana... y que vive en la Ciudad de México... y bueno... vamos a ver como este personaje... cuando... va perdiendo... ya... y está en las últimas... y arranca en este momento la historia... cuando este personaje... Roberto de la Cruz... está por terminar su... su... pues los recursos que tiene... y... entra... a... a un casino... vamos a decir... no tan oficial... donde van los políticos... a... a jugar... y... se hace un gran... un... un gran... un gran... jugador... y va... a ganar... comúnmente... eh... la... la... las ondas... del... 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 del póker... y así se va... a... a hacer... de una... de un dinero... que le va a permitir... volgadamente... a lo largo de toda su... su... su historia... a partir de ese momento... eh... pero... pero... como decíamos... es un hombre... que... ha tenido... momentos... trágicos... que nunca se... se describen... ¿no? esto... y que... literalmente... no se dedica... a nada... productivo... como... lo podría ser... eh... como se podía esperar... de la pequeña burguesía... mexicana... de los años... cuarenta... en la Ciudad de México... eh... y... bueno... tiene un principio... que va... formando... un principio de vida... eh... que... él dice... es que mi vida... está destinada... a ser un gran santo... o un gran criminal... cualquiera de las dos... eh... daría sentido a mi vida... en una vida que es... totalmente hueca... parca... eh... muy... muy sin sentido... y anda en busca... de su objeto... y de su sentido... en este... en este ambiente... del... del... del juego... se encuentra con algunos personajes... que... que lo van a acompañar... uno en especial... y aquí tenemos... la... eh... el otro... el otro elemento... de la... del policial... si lo queremos leer así... el... el ex... eh... el ex... el ex... el... dettivo... herrera de policía... que... ha sido presentado desde... un... principio... y que va a ser su acompañante... y que va a estar presente a lo largo de toda... la... la trama de esta... esta... novela... muy... eh eh... en esta plática inicial... que... es ahí donde le dice... es que todas las personas... están... siempre... en búsqueda... de un objeto... y de un destino, un objeto por el cual llegar a su destino, y de eso se trata la vida, y esto va a calar hondo en Roberto de la Cruz, y va a marcar sus acontecimientos, es un hombre que está seguro que no tiene la capacidad para ser un santo, y si él decía que él había nacido para ser un gran santo o un gran criminal, y al no encontrar ningún impulso vital que lo llevara a la santidad, entonces elige el otro camino, y entonces empieza toda esta búsqueda de la oportunidad de buscar un objeto que lo lleve a ser un gran criminal, como un destino vital, encuentra en la única mujer que está en el ambiente del juego de su compadre y amigo de infancia, el gordo Azuara, se encuentra una aristócrata de la Ciudad de México que tiene una vida inútil, irrelevante, escandalosa en muchos sentidos, y encuentra en ella, en específico, al objeto inicial, al objeto inicial que le va a llevar a su destino. ¿Cuál sería su destino? No ser un vulgar asesino, no ser un vulgar asesino que encuentre en el crimen, satisfacer alguna de las necesidades básicas como un robo o un crimen pasional que sería lo más rastro para Roberto de la Cruz, sino que anda en búsqueda de este arte criminal, el ser, el criminal casi caballeresco por hacer el parangón con Arsène Lupin. Tenemos en él que para él el asesinato tenía que ser una obra de arte, tenía que, por tanto, no tener ningún motivo más que el asesinato, tenía que buscar, por tanto, a este personaje despreciable que nadie volteara a ver de alguna manera, que no tuviera ninguna repercusión, pero que no tuviera aparentemente ningún motivo que fuera un crimen gratuito. Toda la primera parte se dedica justamente en los capítulos El Príncipe Rojo, que es la melodía de la caja de música que le recuerda a su infancia, Repoker de Ases, La Reina de Espadas, Tiempo de Vals, Segunda Sección, El Asesino, cuando ya descubre su objeto y su destino, La Cuerda. Toda esta primera parte dedicada, pues, a encontrar y a poder llevar a cabo su primer acto como que cumpla su destino vital, desde que se da cuenta de él hasta que lo consuma y hasta que se hace público y él se hace público que él es el autor del crimen de alguna manera y evidentemente llega a la cárcel, podemos ahí tener toda una novela, toda una trama perfectamente estructurada, con todas las reglas aparentes, aparentes del policial, pero es mucho más que eso. Y con esto voy a ir cerrando esta parte para dedicarle a la otra novela de Rodolfo Usigli. ¿Por qué? ¿Por qué en apariencia? Porque también, como un gran narrador y como un gran observador que es Rodolfo Usigli, nos va a dar una estampa vívida de la Ciudad de México de los años 40, en donde nos va a deleitar, deleitándose el propio autor, en las descripciones tan detalladas, tan absolutamente detalladas, no solamente de la trama, no solamente de los personajes, sino de esta ciudad donde van a acontecer toda la trama de la novela. También se puede leer desde ese punto de vista que hay lugares emblemáticos de la Ciudad de México que van a significar cosas muy concretas, donde vive el protagonista, donde vive la víctima, el objeto del destino del protagonista, donde se desarrolla el juego, donde va a ganar y donde va a el cubrar y va a empezar toda su reflexión sobre cómo, no solamente, cómo llegar a su destino, sino cómo va a detallar todo el camino que lo va a llevar a la consumación de sus actos. Cada una de las partes que se van proponiendo en los escenarios de esta novela tienen pleno significado, es una escenografía de unos colores magistralmente logrados, es un cuadro realmente que nos transporta a un ambiente de un análisis profundo de los acontecimientos, pero a través de los personajes en un escenario dado. es una, es mucho más que un policial que por supuesto narraba así sintéticamente como lo hemos hecho hace unos momentos, podemos darnos cuenta que no sigue las reglas del policial. Si está presente el detective, pero el detective no, a sabiendas que se está involucrando de alguna manera Rodolfo de la Cruz con la víctima, con Patricia Terrazas, y que la vince y la advierte que no puede relacionarse con ella el ex inspector Herrera a Rodolfo de la Cruz y que a cada paso que va dando en su plan de hacer el crimen gratuito de Patricia Terrazas, una aristócrata de Chihuahua, una a sabiendas que está involucrándose, a sabiendas que está muy cercano a Patricia y a sabiendas que posiblemente es el autor del asesinato de Patricia Terrazas, el ex inspector Herrera no mete las manos, está ausente cuando lo detienen, está ausente en el acto de... es el propio Rodolfo de la Cruz quien se entrega ante las autoridades, quien restablece el orden social, es el propio criminal. Y además, el propio criminal que nunca accede a presentar todos los elementos, hay varias dudas de por qué y cómo acontecieron los hechos, se desata toda una polémica pública con los medios sociales, pero también vemos cómo la policía va a quedar satisfecha y se va a colgar una medalla por haber encontrado tan rápidamente al criminal del asunto, cuando lleva semanas que no se ve descubierto el asesinato, y si no es por Roberto de la Cruz, que no se puede... no se puede... ¿cómo se llama? no se puede hacer público este asesinato, ¿no? Y cómo después hay una persona que estuvo antes con él, él está consciente que cuando llega al departamento, en los hechos fatídicos, al departamento de Patricia Terrazas, Roberto de la Cruz va a entrar al departamento, tiene llave porque la misma Patricia se lo da, va a entrar dispuesto a asesinarla, y sale de... encuentra una persona, un hombre que sale del departamento. Bueno, esto es muy importante entenderlo, porque también es una profundísima crítica, crítica como casi toda la obra de Rodolfo Ucili, como la maravillosa obra completa, dramatúrgica, de este gran autor mexicano, una crítica profunda a la sociedad mexicana, y a las apariencias mexicanas, cuando, en un momento dado, ya cuando finalmente lo condenan, y está en la cárcel Rodolfo de la Cruz, y cree que ya cumplió con su destino, porque se le ha reconocido como el asesino del crimen, y entonces es un gran criminal, ha conseguido su destino, ya está dispuesto a pasar toda su vida en la cárcel, llega el otro personaje que estuvo implicado ese mismo día, y que supone de la Cruz que es el autor del crimen, el verdadero autor del crimen, llega a la cárcel, se enfrentan, se confrontan, pero no pasa a mayores, hasta que Roberto de la Cruz, lo van a mandar a las Islas Marías, para cumplir, acabar de cumplir su sentencia, y es cuando empieza a confesar que él no es el autor del crimen, que está la otra persona, que por cierto no es el gran burgués, por cierto, que sí representa la figura de Roberto de la Cruz, y logra convencer al director del penal, logra convencer a todo el aparato judicial, de que él es inocente, y que la otra persona implicada, sí es el autor, el auténtico autor del crimen, y pasa de ser el personaje más abyecto Roberto de la Cruz, a ser un personaje hasta heroico para la sociedad, porque en los periódicos empieza a hablarse de este personaje, como el gran señor Don Roberto de la Cruz, que logró desentrañar el misterio del asesinato de la aristócata Patricia Terrazas, como de un momento a otro, el mismo personaje se va convirtiendo de lo más horrendo en el imaginario colectivo, a ser un héroe, un héroe que con esta imagen va a seguir planeando y seguir buscando cumplir su destino, su objeto y su destino. Bien, no no voy a ahondar más, porque también quiero platicar sobre la otra novela de de Usigli, pero bueno, esta novela fue llevada en 1955 a la pantalla grande por Buñuel, con actores mexicanos, una producción mexicana, con el nombre de, en la adaptación de la vida criminal de Archivaldo de la Cruz, en el que hace una síntesis de los personajes que se logra ver algunos principales personajes, aquí no tanto el detective, se centra más en la figura de Archivaldo de la Cruz y de uno de los matrimonios, de su matrimonio y de y de y de algunos otros personajes colaterales, me parece que no están tan presentes en la en la en este relato original del siglo, sin embargo, está está construido con el el final de las reflexiones cuando digo, no lo voy a no voy a a contar el final de las reflexiones del Roberto de la Cruz pero que de alguna manera están están sintetizados en el final de la película de la vida criminal de Archivaldo de la Cruz entonces podemos leerlo de diferentes maneras todas ellas todas ellas conforman el el genio creador de que está detrás de esta fabulación extraordinaria que nos lleva a reflexionar sobre este orden social que nos lleva a esta orden melancólico de la ciudad en su expansión moderna y modernista de la ciudad de México también y que nos lleva una profunda reflexión de cómo vamos forjándonos nuestras propias creencias sobre lo que debiera de lo que debe de ser y cómo vamos a vivir fieles a esas creencias a esa forma de ver de interpretar la realidad la realidad que es en apariencia una ordenada pero que en realidad en lo particular ese orden lo tenemos que buscar en nosotros mismos me parece que en lo profundo eso es lo que está reflejando a lo largo de un sinfín de reflexiones del propio protagonista Usilli aquí también en un reflejo de una crítica social en todos los órdenes pero en esta no hay buenos y malos es un reflejo de todos y no se senta entre buenos y malos por un lado del otro lado tenemos una de las novelas que el propio Usilli va a empezar a a escribir y se va a tardar 20 años muy cerca de de esta primera novela empieza se sabe por testimonios y por y por sus propias cartas que cuando inicia su vida diplomática Rodolfo Usilli hacia 1949 empieza la siguiente novela digo esto estamos sintetizando por supuesto no estoy hablando de toda la obra del propio autor sino únicamente de sus de sus dos novelas va a llevar a la pluma una anécdota de sus primeros momentos como diplomático en en París pero que tiene que estar en tiene que estar eh eh estamos en en finales de la segunda guerra mundial y tiene que forzosamente para llegar a París a cumplir su misión diplomática necesariamente tiene que pasar por Londres y ahí empieza justamente en ese otro escenario y en ese otro escenario diverso con toda con toda la con todo lo que implica que esté fuera de su propio entorno pero sabiéndose eh heredero de toda una tradición eh europea el propio el propio Rodolfo Sigli hijo de un italiano y de una de una mujer austrohúngara todo eso va a estar presente en este testimonio literario por un lado de los sueños que le suscitaron ese ese primer viaje diplomático eh en el autor ¿no? y esta novela que le pone obliteración y que por ahí ya veo que están publicando todo lo que tenemos en las bibliotecas de la cámara pero también existe en su primera en su primera edición fue una edición eh muy corta de mil ejemplares en donde estaban eh numerados todos y que se dividieron entre eh el propio Sigli la artista que hace las las perdón eh la obra gráfica de esta primera parte y el impresor bueno es una obra que por tanto hacia 1973 no es conocida en algunas eh resúmenes en alguna bibliografía no encontramos esta novela sin embargo es una gran novela y hacia el dos hasta principios de este siglo mucho tiempo después de haber sido hacia eh cuarenta años después de su public de su primera edición se publica ya en una editorial de gran alcance mexicana y es cuando se empieza a analizar y es cuando se empieza a ver toda una serie de de análisis sobre esta novela que sin duda es 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 magnífica y magistral en muchos sentidos como decimos el origen de de esta de esta novela es eh el el inicio de el inicio de su vida diplomática en Europa no la trama aparentemente muy simple es de un personaje que está narrando su propia historia con una misión diplomática que tiene que pasar para llegar a París a cumplir su misión tiene que pasar a Inglaterra se hospeda en un en un hotel y va a visitar los alrededores en Londres y se encuentra con una villa llamada La Esperanza va caminando y va a haber una tormenta de un aire muy severo y cuando va pasando justamente por esta villa en los alrededores de Londres hay una mujer que lo invita a resguadecerse de la de la tormenta en en este lugar en la plática se da cuenta que es una mujer mayor que que fue que es muy muy digamos que tiene una belleza extraordinaria que tiene una mirada muy profunda y que tiene unos ojos azules verdosos muy intensos pero se da cuenta que en la estancia de esta villa está la estatua o el busto más bien de este personaje de esta mujer y le cuenta la mujer que él fue fue esculpido por un por un hombre que debió de haber sido el hombre de su vida y no lo fue durante la guerra hablan de un personaje que fue el jefe de la resistencia inglesa el general Fornner y y bien el protagonista queda prendado más que de la belleza de de esta mujer que dice ser la baronesa de perdón de Van Helder más que de la belleza de esta persona se queda prendado para siempre queda extasiado por el busto de esta persona continúa narrando muy brevemente que termina toda su su misión diplomática que regresa a México y cuatro años después obsesionado por el recuerdo del busto vuelve a Inglaterra vuelve a Londres al mismo hotel y pregunta por la por esta personaje aristocrático y nadie le da cuenta y le dicen es más que no conocen y que nunca han conocido a una persona tal y que no saben de qué le hablan cuando está cuando está cuando está cuando habla de la villa la esperanza nunca han escuchado de ahí cuando decían en la vez pasada los mismos los mismos personajes en el hotel que esta varonesa había sido un referente de la aristocracia de ese lugar en fin se va a buscar como en todo un misterio a buscar el lugar no encuentra el lugar no da con ningún testimonio de la existencia de este personaje persigue persigue y persigue y busca por todos los medios encontrar esto pero nos da cuenta también la estructura de esta novela obliteración que que toma en sentido literal de cierre de fin de terminación de algo como en en término médico auxilio para el título de esta obra podemos ver y como Alejandro auxilio el hijo cuando cuando presenta la obra mismo nos dice que está estructurada a partir de es un relato onírico es un relato que puede ser considerado surrealista porque entra en momentos de un relato fantástico en momentos conjunto con la realidad que nos lleva a pensar en un realismo mágico inclusive años antes de ser puesto a discusión al realismo mágico latinoamericano y que es en un juego entre ensoñación y recuerdo y memoria de acontecimientos que va a estar inscrita toda la narración del personaje protagonista de esta historia y lo vemos clarísimamente en los títulos de los apartados en los que va dividiendo Osili esta novela el primero se llama la precisión de los sueños no soñados el segundo la realidad de los sueños soñados interludio la irrealidad de las cosas reales la fantamagoría de la realidad sueño de realidad realidad sin sueños realidad del sueño sueño en la realidad sin realidad y sin sueño el sueño sin fin en donde podemos darnos cuenta que dentro de la misma lógica de la narración podemos podemos encontrar estas dos partes la parte realista de un personaje diplomático que tiene amistad con un exmilitar de la segunda guerra mundial va a buscar al amigo para encontrar este este amigo este general la persona a la que se hizo referencia la mujer que era dueña del busto aquel que por el que estaba obsesionado y hace todo un trabajo detectivesco para encontrarlo para poder llegar a su destino nuevamente y poder cumplir su destino que era poseer el 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 busto que lo que lo había aprendado que le había dado para él significaba el sentido de su vida y aquí tenemos esta otra esta otra paralelismo con 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 el personaje central del ensayo de un crimen ¿no? que está en búsqueda de su destino y va a ser hasta lo imposible una dos tres las veces que sea necesaria para lograr esa bús lograr estar en la búsqueda correcta de su destino y luego lograr ese destino y al final siempre vemos en esta magnífica en esta magistral cierre de la fabulación de Usigli como cuando ya creen los sus protagonistas que van a lograr el destino porque han hecho todo lo necesario porque han encontrado finalmente cuál es el sentido de su vida cuando logran hacer el acto último que los va a llevar a cumplir ese destino esa a cumplir con ese sentido de vida se ven frustrados se ven absolutamente ven el absurdo de eso de ese con ese acto final de de toda de todo su empeño vital en esta en esta ocasión en obliteración el personaje central que para muchos analistas se debería llamar se debería llamar Rodolfo no tiene nombre por supuesto se hace del busto pero lo tiene que romper y cuando lo rompe ve los datos que están en el manuscritos por aquella varonesa que era la dueña del busto y por los datos que están escritos ahí se da cuenta que como va a pasar en ahora con el protagonista y las personas que van a buscar en esa casa ese personaje esa varonesa no pudo haber sido no la pudo haber conocido a él por la simple razón de que fue muerta en un campo de concentración diez años antes de que él hubiera ido por primera vez a su misión diplomática a Europa ¿no? entonces podemos ver muchos elementos de genialidad de la fabulación de Usini de la profundidad de reflexión entre los sueños y la realidad que ha sido una constante en la reflexión sobre sobre la existencia humana desde la literatura por supuesto desde la filosofía desde la religión ¿no? esta gran pregunta por el sentido de la existencia por el sentido profundo de la existencia ¿no? que se vive intensamente en una vida apasionada como sin duda se tiene que vivir para ser un gran autor dramatógico como es un gran autor literario como una gran persona una persona que se consideró toda su vida ciudadano del teatro de esta representación de la vida que es la vida misma Rodolfo Usini es un gran de entre los grandes de la literatura universal que revolucionó grandemente no sólo la forma literaria que ensayó múltiples y logró y confeccionó grandes estilos de narración tanto en su dramaturgia como en su en su novela sino además fue un apasionado de la vida y lo podemos ver y de la vida activa en su país y lo podemos ver en toda su obra ensayística literaria poética voy a referir y para terminar hacer una una breve lectura de de su biografía de sus datos más importantes Rodolfo Usini nació en la ciudad de México a las 3 de la tarde el 17 de noviembre de 1905 en la humilde vecindad donde mi familia ocupaba una vivienda en la primera calle de San Juan de Letrán actual local del cine Teresa como él mismo lo apunta su padre fue Albert Jerome Emanuel Usini ciudadano italiano nacido en Alejandría de Egipto su madre fue Carlota bautizada Scheinthel Weiner quien había nacido en Lysinaisi cerca de Lviv pueblo y perteneciente entonces al imperio austrohúngaro y que hoy está en Ucrania el niño fue educado con grandes privaciones por su madre viuda joven junto a sus tres hermanos mayores Ana Aida y Alberto El gusto por la lectura fue actividad permanente del joven Usini fueron numerosos iniciándose con las obras de Manuel Eduardo Gorostiza en un libro ganado en un concurso escolar aprendió el inglés como autodidacta lo que le permitió leer a Shakespeare y a los que fueron sus autores predilectos George Bernard Shaw y Thomas Elliot a pesar del incipiente aprecio de Eusili por el teatro aún no soñaba con ser dramaturgo la primera vez que se percató de la posibilidad de ser autor dramático fue a consecuencia de un encuentro con su amigo Luis Gavarrón según lo menciona en el prólogo a tres comedias y una pieza en tientas un cuento causal con un amigo de infancia un mediodía de verano de 1925 vino a poner las cosas en su lugar en fin hizo estudios en el Conservatorio Nacional de México en 1933 debutó como director en el Candelero de Alfred de Muset puesta en la que también actuó y en 1936 y principios de 1937 es becado en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Yale en los Estados Unidos con la beca Guggenheim junto con Javier Villegurrutia en las dos décadas siguientes Susigny ocupó varios cargos profesor de historia del teatro mexicano y director en la Escuela de Verano de la UNAM de 1933 a 1947 director de prensa de la Presidencia de la República en 1936 director de teatro radiofónico de la Secretaría de Educación Pública en 1938 y del Departamento de Teatro de la Dirección de Bellas Artes de 1938 a 1939 así como profesor de la Academia Cinematográfica en 1942 y director del Teatro Popular Mexicano entre 1972 y 1975 en el campo del cine Usigle fue delegado de México en los festivales de cinematográficos de Cannes 1949 1950 y los de Bélgica Checoslovaquia y Venecia en 1950 como promotor teatral colaboró con numerosas temporadas entre las que hay que recordar a la sexta temporada del Teatro de Orientación de 1939 Teatro de Medianoche en 1940 Usigle contrajo matrimonio en dos ocasiones la primera en 1940 con Josefina Martínez Oscura y actriz en 1942 nació su hija Carolina Cordelia Nicol el matrimonio Auxili Martínez se divorció en 1944 posteriormente en 1948 se casó con Argentina Casas en Uyoki y tuvieron tres hijos Carlos Alejandro Vicente en 1950 Ana Lavínia en 1952 y Leonardo de 1955 se divorció en 1963 conviene recordar los puestos que tuvo fungió como segundo secretario de la delegación en Francia entre 1944 y 1947 en este periodo aprovechó su estancia europea y en marzo de 1945 se entrevistó con Bernard Shaw quien fuera su epítome de la dramaturgia posteriormente fungió como enviado extraordinario ministro plenipotenciario de México en Líbano de 1956 a 1959 embajador de México en Líbano de 1959 a 1962 y paralelamente ministro y embajador en Etiopía con sede en Beirut posteriormente embajador de México en Noruega de 1962 a 1971 fue galardonado múltiples veces recibió el premio América de México en 1970 y dos años después el premio Nacional de Letras de México máxima precia otorgada por el gobierno de México a un escritor como diplomático recibió varios honores la gran cruz de la orden de los cedros de Líbano de 1962 y la gran cruz de la orden de San Olavo Noruega 1971 fue también miembro correspondiente de la Hispanic Society of America en Nueva York fue miembro del seminario de cultura mexicana su teatro completo fue publicado a goteo se editó bajo su cuidado en el volumen 1 en 1963 el segundo en 1966 y el tercero en 1979 no alcanzó a haber impreso este último tomo ya que el colofón fica a la fecha de impresión el 29 de septiembre de 1979 la autografía de Eusile se encuentra desplegada entre sus prólogos y epíligos especialmente en el prólogo a trece comedias y una pieza latientas y en la antensala para la última puerta además en voces diario de trabajo y en conversaciones y encuentros en vida escribió varios epitafios verdaderos poemas pétreos que nos hacen vislugar su drama interno en el año de su muerte escribió 1979 el siguiente epitafio Rodolfo Sini nació a pesar suyo y del mundo entero vivió dio todo lo que pudo en la vida murió sin haber hecho lo que quería muchas gentes lo odiaron sin conocerlo unas cuantas muy pocas lo amaron conociéndolo quiso volver a la tierra y espera de pie el fallo del futuro el mismo autor pidió que el siguiente epitafio fuera el definitivo aquí yace y espera R.U. ciudadano del teatro pues nada más me resta agradecer como siempre el favor de su atención agradecer grandemente a la directora de bibliotecas la doctora María Vázquez Valdés el que me haya invitado a participar en estas pequeñas charlas en en el marco del espacio cultural San Lázaro también agradecer por supuesto a quien hace posible que salgamos en todas las plataformas de las bibliotecas a la licenciada Isela Rosales de la biblioteca general a Moisés que están siempre pendientes de nuestras transmisiones en vivo por esta plataforma a licenciado Sornio que nos ayuda siempre en las referencias que utilizamos para estas charlas y lo que nos encontramos en los acervos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados y recordarles que continuamente estamos ofreciendo algunos a la cartelera cultural en el marco del espacio cultural San Lázaro por parte de las bibliotecas de la Cámara de Diputados y de la Secretaría General de la propia Cámara y también recordarles que estamos a sus órdenes seguimos trabajando para todos ustedes en las bibliotecas de la Cámara de Diputados a través de nuestras plataformas de Facebook de la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión de la Biblioteca Legislativa pero también en y en el YouTube pero también tenemos a su disposición nuestros correos electrónicos de ambas bibliotecas en la Biblioteca General tenemos el correo electrónico de atención de biblioteca.general arroba diputados.gov punto mx en la Biblioteca Legislativa tenemos el correo biblioteca.legislativa arroba diputados punto go punto mx todos en bajas ahí nos dará mucho gusto recibir sus participaciones sus comentarios sus sugerencias pero también sus solicitudes de información estamos para servirles fue un verdadero gusto y un placer poder charlar con ustedes de la gran pasión de mi vida también que es la literatura y que son los libros y que son las bibliotecas mi nombre es Juan Ignacio Alvarado me desempeño como subdirector de bibliotecas de la Cámara de Diputados un fin de semana muy bueno para todos ustedes les deseo de todo corazón nos vemos en la próxima sigan monos cuidando para podernos ver muy pronto presencialmente con nuestros seres queridos y que nos veamos muy pronto también en las bibliotecas de la Cámara de Diputados hasta siempre un placer realmente estar con todos ustedes en esta charla de hoy de la Cámara con los que las Bibutados de Diputados de Diputados muchos siguen todos ustedes